Cerca de 60 niños del departamento fueron operados de labio leporino y palada rendido. Lo anterior, gracias a una nueva jornada del programa Más Sonrisas para Rizaralda, que adelanta el Club Rotario, Rotaplaz Internacional, la Fundación Sonríe, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Gobernación de Rizaralda, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Jorge. La Gobernación a través de la Secretaría de Salud se ha vinculado con este proyecto para poder tener más sonrisas para el departamento de Rizaralda. Y es un convenio que hemos hecho con el Club Rotario por 50 millones de pesos donde allí se pretende hacer atención a las personas que lo necesiten en procedimientos quirúrgicos. Vamos a atender más de 60 personas que requieren algún procedimiento quirúrgico, que es población que realmente lo necesita y que Rizaralda necesita tener más sonrisas. En la misión Rotaplaz participan cerca de 26 profesionales de la salud, provenientes de Estados Unidos, entre los que se cuentan cirujanos plásticos, expertos en cirugía maxilofacial, enfermeras, fonaudiólogas, anestesiólogos, entre otros especialistas.